Buenos días. Buenos días, amigos. Hoy les dejo un poco a aclarar un poco la idea de lo que significa el arbolito de Navidad, que nosotros no sabemos por qué lo ponemos en nuestro lugar, ¿verdad? Y aparte después me van a decir la tarea que les dejo. Hola tía, gracias por venir. Y esta es la sorpresa que les tenía. La tía viene a nuestra clase hoy y nos va a explicar un poquito acerca del arbolito de Navidad. Bueno, mis niños, muchas personas tienen el arbolito de Navidad como que si fuera un lujo. Pero ustedes, oíganme bien, oíganme bien, escúchenme bien, ¿sabes? Escúchenme bien lo que les voy a decir, porque es muy importante para que ustedes se gocen de lo que, las cosas que Dios nos da a nosotros, ¿ok? Ustedes ven esta estrella y está apagada o está prendida. Ah, tiene una luz muy bonita, ¿verdad que sí? ¿O qué? Cuando ustedes miren un arbolito. Y tiene una estrella, también es un árbol. Y tiene una estrella que hay que ver con el cielo de Navidad, y tiene una estrella tan muy, 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 muy brillante. Y tiene una brillada sin esta manera que vivía en esta noche. Porque nuestro Señor, ¿qué es lo que nos vio? y yo, cada vez, yo tendría este espelho a segurar este nuevo modelo de agresión. Entonces, este espelho, cuando este espelho, el espelho se va a preocupar, en este sentido, es que está en el fío y el espelho en el espelho. Ahora bien, el espelho y el espelho se acabó en el que está aquí en el momento. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Cristo representa como las personas que van a las tiendas y se ganan, se ganan todo su dinero desde el trabajo y van y gastan su dinero en ponerse ropas caras y joyas y hacen mucho, pero no tienen nada en su corazón de que Cristo nació y que es el cumpleaños de Él en la Navidad. Entonces, ustedes saben que ustedes no pueden ser adornos nada más. Ustedes tienen que tener al Señor en su corazón, porque eso es lo que el Señor quiere. Y ustedes ven estas luces, ¿ah? Ustedes ven estas luces prendidas, pero la conexión está puesta ahí y hay unas luces que están apagadas. Aquí hay unas luces que están apagadas. Ustedes ven. Ustedes no se han fijado que en algunos arbolitos se puso el arbolito y las luces, de pronto, ay, yo tengo que desbaratar el arbolito porque esto se apagó. Y a veces se puso el arbolito y las luces que están apagadas, ¿verdad? Porque no se puede dejar de nuevo para separar. Y a veces se puso el arbolito y las luces que están apagadas. Que Cristo es la luz del mundo. Y nosotros, cuando somos sus hijos, somos la luz de este mundo. Y nosotros tenemos que estar prendidos con sus luces. Y estas luces, que ustedes ven que están apagadas, son luces que no están siguiendo al Señor. Que han dejado su curador. Y que está en la vida. Pero aquí, en el caso de ti, 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 en el caso de ti. Y así, ¿a ustedes le gustan las piñeras? ¡Oh! ¡Oh! De lo que sí. ¿Y qué pasa? Que en este tiempo. Y ahora no hay que irme. Seguramente, en el caso de ti, si te voy a dar. Y en el caso de ti, 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 en el caso de ti. Y todo esto es así. ¿Qué es lo que pasa? Y cuando te voy a dar el video, que es yo. Y si te apetece en su corazón a aquella persona en su vida. Y eso no está bien. Bueno, no tienes que pensar en los pecados. Pero, ¿saben una cosa, mis niños lindos? Jesucristo vino como regalo. El mejor regalo de Navidad para nosotros. Porque Dios, en su amor, lo envió a esta tierra. Para la salvación de nuestras almas. Que no se olviden de eso. Pero bueno, yo voy adelante con ustedes en mi video y en el bolito. Que ustedes van a pensar en lo que ellos lo hicieron. Para que, no sé si lo hicieron. Pero hay que decir. Para que, entonces, me río mucho lo que pueda. Para que vaya los niños. Que ya no nos ac 37,000,000. Y lo que ha visto. Y, de la cálcua de las conduccias. Y, de la cálcua de las ambas. Y, de la cálcua de la cálcua. Y, de la cálcua, la cálcua de las ambas. Es que todas las malas perezcan. Es estar contento, alegre, es una emoción, emoción, saber con seguridad que somos amados. La paz es el noble arte de vivir como hermanos. No nacemos con él, sino que se aprende. Escucho, comprendo y respeto las opiniones de los demás. Perdono y no guardo el corazón. La paciencia es la capacidad de soportar. La paciencia es la capacidad de soportar. La paciencia es la capacidad de soportar. Señor, miro sabiduría dedicar esta postura a perdida de duda. Oye, Isabela. La benignidad es parte del vestido del cristiano y debemos usarlo constantemente. Debe ser una característica de nuestro trato hacia los demás. Y, Jonathan, ¿qué es la bondad? La bondad es la cualidad de bueno. El que tiene bondad hace bien. Es la expresión del amor que se ve amadosamente en la persona y en la naturaleza. Muy bien, Jonathan, la bondad es por medio de su redención. Nos perdona y nos ofrece su amor constantemente y sin medida. Cristo es nuestro buen pastor. Cristo en su bondad nos dio su vida. Cuando vemos el sustento y todo cuanto tenemos, sabemos que Dios es bondadoso. La fe es la que nos hace creer que todo eso puede que nos hace fuertes a la que no se tiene en una vida mejor porque esperamos lo que pedimos. Muy bien, Alison, la fe es la seguridad de tener vida eterna, de que aquí todo pasará, pero lo que nuestro Dios nos dice en su palabra no pasará y se cumplirá. La mansedumbre es una virtud que se desarrolla cuando somos controlados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una virtud que se desarrolla cuando somos controlados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un espíritu de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y por último tenemos a Angie con templanza. La templanza es tener moderación, sobredad. La continuación es ser, moverte, sujeto, tener un uso y constantemente. La templanza es tener moderación, desde Hábil, ella, lo que está usando esta iniciativa, la marcha, la marcha y laloc Madre, la marcha, la marcha, la marcha y la marcha. El Espíritu Santo es una violencia, y nuestra marcha. Pero ya no es que no haya ganado sino, pero ya no tiene que estar en la venta, la marcha y la marcha la marcha. La Navidad tiene solo un regalo, y por acuerdo a cada uno de los hombres para darnos el mejor regalo. Y es una vida eterna que gozaremos cuando el niño es un regalo. ¿Saben quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere recibir un regalo? Y es que cada uno de los hombres se entre en su corazón. ¿Quién quiere recibir un regalo?